Un minuto, una persona que te gustaría entrevistar mano a mano. ¿Sabes qué? Por ejemplo, el tipo de Papa Francisco, algo por el estilo. Un personaje... Sí, porque la mente del deporte, por suerte, pude entrevistar o charlar con algunos grandes. Bueno, el Papa es un tipo que me gustaría hacer unas cuantas preguntas. El mejor viaje de trabajo. Bueno, Rusia fue toda una experiencia, el Mundial de Rusia fue toda una experiencia muy divertida en cuanto a intensidad. La cobertura que hice en Venezuela, que aumentó un programa especial, que se fue muy intenso y todo un desafío de punta y está profesional. Pero, no, los recuerdos que dejamos en Rusia. ¿Un compañero de trabajo que te haya marcado, el que te dio el mejor consejo con él? No, y me lo sigue dando, Eduardo Rivas. Qué gran. Es un gran amigo, es un referente, es un gran tipo y me sigue dando grandes consejos. Sos papá de dos nenas, todavía muy chicas, por suerte. ¿Ya imaginaste el momento en el que alguna de ellas venga y te presente un novio? Pará, pará, cortá. ¿Qué estás haciendo? Eso no va a pasar. Hay cosas con las que no se juegan.